ustedes saben cuánto combustible nuclear tiene la central de zaporilla la más grande de europa 1200 toneladas y el actor comediante se la pasa jugando con eso porque se la pasa jugando porque quiere meter miedo al mundo quiere arrodillarlos para que le manden más armas para que le metan cascos azules para que la 1 intervenga para el retomar el control de esa central nuclear para que le manden más platica más dinerito miren es tanto el miedo que ya los rumanos que están a 700 kilómetros de zaporilla de ahí de esa central nuclear ya le están diciendo a la gente miren tienen que comprar pastillas de yodo porque si se produce un ataque nuclear la radiación va a llegar hasta allá y hasta gran parte de europa va a ser como chernóbil entonces fíjate cómo van las cosas fíjate cómo van las cosas nosotros tenemos varios vídeos hablando de este peligro pero el actor comediante como él le gusta bombardear a civiles como él está acostumbrado a a tirarle proyectil a los civiles anda jugando con esto y entonces le salió le salió un comentarista muy afamado ruso allá en la televisora rosilla 1 entonces perdón este afamado comentarista le ha dicho en su cara le ha dicho al abuelo le ha dicho a von der leyen y le ha dicho también al actor comediante si ustedes dañan la central nuclear nosotros enviaremos dos misiles a sus puestos de decisiones a sus tomas de decisiones uno va a caer en washington y otro va a caer en londres ustedes escogen y serán nucleares y no habrá diálogo es una televisora afín al kremlin y este hombre es uno de los más importantes comentaristas que hay allá en rusia que esté diciendo a estas alturas una cosa tan grave como esa ya ustedes se pueden ver cómo es tan tensa las situaciones quien está mandando al actor comediante atacaría bombardear esa central quien el abuelo el abuelo porque porque necesitan tener más aún de rodillas y con miedo a europa el abuelo sabe que tiene un loco suelto allí y no le quiere poder poner cadenas a ese loco ese es un demente lo sabe el abuelo lo sabe border legend por eso es que ahora los europeos andan asustados pero el loco está suelto y es peligroso andan asustados porque no le quieren más dar más plata al demente no le quieren mandar más al más loco entonces para que le manden más armas y más el abuelo lo pone ahí a bombardear los alrededores y ya han caído proyectiles a 400 metros de la central nuclear amigos ustedes se imaginan un choque como ese mira mira te voy a decir algo para ir finalizando el vídeo mira lo que dice para que tú veas que son unos de mentes para que tú veas que son unos psicópatas los que están allí mira lo que dice él el organismo que se encarga o se encargaba de ese desde el control de esa central nuclear ha dicho ese organismo se llama en el guatán en el guatón y ha dicho mira te lo voy a leer abro comillas se ha evitado de milagro una catástrofe nuclear dice en el guatón en un comunicado pero los milagros no duran para siempre ahí te la dejo pues ahí te la dejo mándame tu punto de vista muchas gracias será hasta la próxima